Compañero, señor Huancas, hace varias reuniones. Respecto a todo este manejo de otorgamiento de licencia de taxi o taxi compartido que está haciendo la municipalidad. Respecto a nosotros, ya hace más de tres semanas, ya hemos hecho presentación a la justicia. Por acá, algún concejal me manifestó ayer que por qué nosotros no nos manifestamos, como que estaríamos dando la venia sobre todo este otorgamiento. En realidad, nosotros ya hemos tenido varias reuniones con el intendente, le hemos hecho conocer el desacuerdo que tenemos nosotros, el mal manejo que se está haciendo. Público conocimiento, que hay muchas irregularidades. Primero, vamos a partir que al haber ya, inclusive, cuando tuvimos reunión acá con los concejales presentes, estos seis concejales, se manifestó que hubo un dinero, como un apoyo al intendente por una campaña, al ser un seguro público ya se compromete que después haya sido adjudicatario las mismas personas que han sido un donativo. Pero ya está, además de decirlo, sería demasiado incoherente decir que no hay algo irregular acá. Hacemos basado en la justicia, la justicia tiene sus normas. La UAD nos dijo que la respuesta de la primera resolución podemos tener antes del fin de año o bien dentro del plazo de 60, 90 días. Pero más que nada nos dijo posiblemente antes del fin de año. Y con eso ya podremos trabajar con las nuevas gestiones, con las nuevas autoridades, para ver cómo sigue esto, porque creemos que hay que hacer las cosas bien como corresponde. Hace muchísimo tiempo nosotros pedimos que se regularice la situación del transporte de la queaca. Nosotros somos bastardeados constantemente, no solamente por la población, sino por los autos ilegales que están trabajando. Nosotros siempre hemos pedido que se regularicen, no lo hacen las gestiones que van pasando, no lo hacen. Se pidió más transporte, se pidió un colectivo, un urbano, no lo regulariza. Nosotros tenemos autos ilegales que no tienen ni siquiera otorgamiento, decreto ni nada. Trabajan como taxi desde el río a toda parte de la ciudad. Ahora tenemos los remises que tendrían que estar al servicio de puerta a puerta. Cuando se han establecido los remises se ha creado para esa función. Cuando un ciudadano no podía asistir a las paradas de taxi, tendría que llamar a un remis a su domicilio. Los remises están trabajando constantemente, como si fuese un taxi o un servicio público, a una parada de nosotros. Todo ese tipo de regularidad vamos a tratar de dar solución y trabajar con la nueva gestión.